José Julián Ven, acércate Te vestiste, te levantaste, estás distinto Mejor o peor Mejor, sí, mucho mejor Estás todo muy hermoso Gracias, me alegro de haber logrado algo ¿Y cómo lo hiciste? ¿Quién te ayudó? Nadie, nadie, yo me levanté solito Anduve por todo el cuarto, busqué mis cosas Me las arreglé perfectamente Ya ves, ya no te necesito mucho Estoy contenta Entré pensando que te iba a encontrar aquí Metido en la cama, enojado Triste y no Te encuentro así Sonriendo como nunca antes José Julián ¿Y por qué se cambió? Quizá precisamente por eso Para que estés contenta Qué bueno eres No, no, no Tú eres la buena, Lucecita Te preocupas por mis cosas como si Como si fueran importantes para ti Y lo son Lo son, de verdad Hoy me siento como si me hubiera ganado un premio Solo falta que Pues que hagas una cosa así Para complacerme ¿Qué cosa? Que toques el violín No me pidas eso, por favor ¿Por qué no? Eso me recuerda demasiado el pasado Me entristece Al contrario, José Julián No sé si me voy a acordar Trata No se trata solamente de agarrar el violín y tocarlo No es tan fácil Debe estar desafinado Quizás el arco ya no sirva Habría que revisarlo, prepararlo ¿Te vas? Espera Aquí está Tú haz de cuenta que te encontraste con un viejo amigo Ya, un amigo muy querido Y no más Los dejo solos Adiós Te digo que es el último Sí, es verde Tiene un escote Y tiene unos encajes ¿Ah? Ah Sí Sí, ya verás cómo Ya verás cómo nos divertimos Ah No, no Escucha Te llamo más tarde, ¿está bien? Adiós Te llamo más tarde, ¿sá bien? Se vejas Pero, no Me la Es Sólo sabe Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video